Hola, ¿qué tal? Les saluda Héctor Mejía con su breve informativo. Hoy es jueves 6 de mayo. Por primera vez en la historia, una maestra de Nevada es reconocida nacionalmente como maestra del año. Juliana Urtubey fue sorprendida por la cadena CBS esta mañana. Ella enseña prekínder a quinto grado en la escuela primaria Kermit Booker, ubicada en Martin Luther Kingy Carey. Ella tiene su licenciatura en Arte en Educación Primaria Bilingüe y un doctorado obtenido en la Universidad de Arizona. La primera dama Jill Biden se encuentra en Las Vegas el día de hoy. Ella compartió junto al equipo del Hospital UMC para agradecerles por todo lo que hicieron durante la pandemia. Ella estuvo acompañada también por miembros de la Unión Internacional de Empleados. MGM Resorts continúa con su feria de trabajo el día de hoy, de 9 de la mañana a 4 de la tarde dentro del Centro de Convenciones del Mandalay Bay. La compañía está en busca de personal para distintos departamentos. Para una lista completa de empleos, puedes visitar nuestra página de 8newsnow.com en diagonal en español. Nos vamos a su pronóstico del tiempo. Nos espera otro día cálido después de mediados de los 90 grados que tuvimos ayer. Tendremos brisas provenientes del sur para hoy jueves con temperaturas en los altos 90. También tendremos ráfagas de 30 millas por hora. Tenga un lindo jueves. Yo soy Héctor Mejía y este fue su breve informativo de 8newsnow en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!